La Casa Inclinada La Esencia de Un Sueño Algo Despierta Se Deshace La Vicio Vuelve Todo Voz Que Grita Desde La Noche De Los Tiempos Puede Algo Sagrado Lastimar Así Así Lastimar 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 Así La casa inclinada abre sus puertas Imposibles de franquear La esencia de un sueño algo despierta Se deshace la visión Puede todo un bosque grita Desde la noche de los tiempos Fue algo sagrado Lastimar así Así Lastimar así Así Lastimar así Estar 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 así